Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presente, quiero comunicarte que hemos aperturado un nuevo grupo para el taller virtual Elaboración de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2019. Como tú sabes, la declaración anual ha sido postergada y ya tenemos que estar prestos a elaborarla, no esperemos el último momento. Esto se va a realizar obviamente con un formulario virtual. Existen dos escenarios a considerar, uno que es la versión completa y otro que es la versión simplificada. El taller virtual tiene como objetivo que tú revises ambas situaciones. Tienes que conocer quiénes tienen que usar una versión simplificada, quiénes tienen que usar una versión completa. ¿En qué casos utilizarías, por ejemplo, un PDT-710, el tema del balance de comprobación? Revisamos los principales componentes que tiene la declaración, como es el caso de la información de rectificatoria, el tema del ITF, el tema de la elaboración de balance de comprobación. Hacemos una suelta revisión del proceso. Vemos el tema de contratos de colaboración empresarial sin contener independiente, el tema de exoneración, inafectación, donación, beneficios, el tema del ITAM, el tema de importación de información de Excel, qué consideraciones tenemos que tener, qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden. La elaboración de los estados de resultados, particularmente con enfoque al tema del costo de ventas. Luego comentamos contigo el tema del gasto de ingreso por impuesto a la renta. Revisamos el tema de las diferencias permanentes y temporales, también que vemos aquí, así como el arrastre de pérdidas, hasta llegar a la determinación del saldo a favor de fisco del contribuyente. Y también te damos algunos tips a considerar para que tú llenes de manera óptima el tema de información complementaria. Nuestro taller virtual no es un video, por si acaso, ahorita vamos a explicarles un poquito el tema de metodología. Nuestros talleres están desarrollados en formato de video, no es videoconferencia. La razón es muy sencilla, hay muchas personas que no tienen el mismo horario para ingresar a una videoconferencia, así que desean llevarlo de acuerdo a su ritmo de trabajo. Entonces, nosotros en el taller, durante la duración del taller, te damos la posibilidad de visualizar el material en video en nuestro campus las veces que deseamos. Ahora, ¿cuál es el feedback que te damos? Tenemos la resolución, de todas maneras, cuando tú participas en un taller, vas a hacer preguntas. Tenemos dos modalidades para resolverla. La primera, que es preguntas y respuestas grabadas en formato de video, tú previamente nos envías tus preguntas por el medio que te comuniquemos y luego elaboramos este video. Y el otro es sesión por medio de videoconferencia, por Google Meet. Te indicamos también la fecha y la hora para tener en cuenta esta reunión. Para participar en este taller virtual, una vez que te inscribas, te hacemos la entrega de una contraseña con la cual tú vas a ingresar al campus durante la duración del taller, que son siete días. Y durante esos siete días, tú tienes que revisar el material. Si tienes alguna duda o pregunta, nos las tienes que plantear. Te brindamos también enlaces para que tú puedas descargar, por ejemplo, las estructuras para subir los archivos de importación. Y también para la documentación, como el menú ayuda de ambos formularios virtuales. Este taller inicia todos los martes. El grupo de ahora es el martes 26 de mayo. Pero probablemente tú me digas, pero este video ya pasó, ya comenzó. Entonces, arranca también el martes 2 de junio y así sucesivamente. En la parte superior de este video, si lo estás viendo en Facebook, vas a encontrar el enlace para que tú obtengas la hoja informativa. O si deseas mayores informes, nos puedes escribir al correo perogestion.gmail.com o al WhatsApp 958-672-735. Repito, al WhatsApp 958-672-735. Y de esa manera te enviamos la hoja informativa con todo el detalle de esto. Muy bien, esperamos contar con tu participación. Muchas gracias por tu atención.